Música A darse 6 rounds que prometen emoción o menos Categoría Super Walter Argaña Aras de negro El Totti Garategui de blanco Bien identificables 8 peleas Con buen récord para Argaña Aras Que ahí falla la derecha en cross Hablabas de la actividad de ambos Marcelo Argaña Aras hizo 5 en la temporada 2022 En tanto Garategui hizo 9 Buena combinación del local Izquierda primero, derecha después Buen cross hurdo de Entre Ríos Que ahí llegó con otro 1-2 Garategui es peligroso Por eso no debe confiarse El sexto clasificado en el ranking FAP Garategui tiene un duelo con Jonathan Parada Perdiendo y ganando Dos peleas bárbaras La primera la vimos en pantalla La segunda estuvimos pero no tuvimos la posibilidad de televisarla Pero siempre dando batalla Ofreciendo oposición Ganando, perdiendo Cross de derecha de Argaña Aras Limpito No lo sintió Garategui Maneja el jab El bonaerense Quiere responder El de Paraná Gancho de derecha de Argaña Aras Con Rubén Darío Dutra Con Rubén Darío Dutra en su esquina Se le va al humo Suelto, suelto, suelto Pero quedaron amarrados Duelo de izquierdas Buena derecha en gancho De Argaña Aras Que parece tener más variedad de golpes Trabajó también la zona blanda Como lo hace ahora de nuevo Garategui como amateur Perdió por knockout con Brian Arregui Y dice que su sueño es enfrentarlo en el campo profesional Para cobrarse de esquina Es rudimentario Garategui Pero no por eso deja de ser peligroso Atención Claro Las veces que lo vimos Sus peleas fueron una montaña rusa de emociones Y ahí devuelve Garategui Cuando Argañara fallaba el cross de derecha Siempre está atento para disparar Con el dedo en el gatillo el Totti Dos izquierdas arriba Papá de dos hijos El entrerriano Buena izquierda de Argañara Que a su vez Despacaba una beba de algunos meses Palo y palo ahí Falló la derecha oleada Argañara Y enseguida vino la réplica Arranca el round dos Tardaron en salir del rincón Del Totti Garategui Rincón comandado por Juan Espíndola Que continuó el trabajo iniciado por Miguel Duró En el club universitario Hablando de los inicios De Dimas Garategui Buena izquierda de Argana Maneja bien el jab Cuando se lo propone El ascendente peleador de Esteban Echeverría Aquí es donde estamos en ese partido Buena zurda en gancho de Garategui Tiene que estar con todos los sentidos Bien atentos Argañara Claro que también El Totti Está peleando con el favorito Argana Tiene como compañero el invicto Alan Dutra El hijo de Rubén Darío Buen valor Invicto Le ha ido muy bien En la temporada pasada Cambio de golpes Llegó a la izquierda De Argana También se filtraba A la derecha de Garategui Que se anima A lanzar combinaciones Aunque no tuvo precisión En ese arrebato Presiona ahora El entrerriano Falla el cross De izquierda Argana Arás Contesta Garategui Siempre está prendido En la lucha El Totti de Paraná Buscando este año Una posibilidad Contra Lucas Ramón Argañarás Ese es el nombre completo Del local Que ahí mete una izquierda Puse Maradona Garategui Mal parado La cuenta de Gómez Limpito Pero estaba con los pies En la misma línea Aceptó Gallardamente la cuenta Luego haremos la repe Estaba mal parado Pero llegó bien La izquierda De Argañarás Y situación de quiebre En la pelea Y Garategui Va a querer emparejar Rápidamente la situación Es un valiente Es un duro Pero llega mejor Argañarás Con la derecha En crossing Gancho Derecha arriba De Bimas Argañarás Buscando Buscando encerrado Encerrado en su propia esquina Otra izquierda Otra izquierda Del boxeador local Cuando finaliza Casi en el aire Va a regalar Regalar así nomás El de Paraná Gancho Gancho al cuerpo Un poquito bajo Dice el árbitro Por parte de Argañarás Derecha Fin de semana Con él Estuvo en paso del rey Y decididamente Se quiere instalar En los Estados Unidos Esto puede generar Una variable Con respecto Al título No lo noto conmovido Pero si está turbado Boxísticamente Y creo que anímicamente Porque dos knockdowns En una pelea De seis rounds Ante el local Y el favorito Es algo difícil De dar vuelta Y se va agrandando Cada vez más Lucas Argañarás Zurda de Garategui El ascendente Del entrerriano También Trabajando el cuerpo Con dos izquierdas Y ya volvió A picarle en punta Con dos rounds De diez ocho Hasta ahora Este tercero También sería Con esos guarismos Cuando castiga Lindo Con la derecha arriba Y la izquierda Al cuerpo Ahí están Las variantes Del local Frente a un peleador Que solo está presentando Valentía Y mucho Pungonor En la primera vuelta Demostraba Ferocidad Garategui Ahora le está costando Sostenerse en combate Lo volvió a conmover Con la derecha Argañarás Argañarás Y ahora Trabajándole el cuerpo Combinando a la cabeza Palanqueando de paso No metas el codo No metas el codo Ahí está Gómez Adivirtiéndolo a Argañarás Por el uso del codo Garategui Quiere vender cara La derrota Hay un magullón Debajo del ojo Izquierdo de Argañarás Lo que habla De la dureza De esta pelea Que en los números Se está haciendo holgada Para el montegrandense Y afortunadamente La podemos disfrutar Con todos Garategui Esos rivales Que Le plantean Dura batalla Es difícil Quebrarlo Por eso Argañarás Puede lucir Esta noche Ya tiene dos caídas A su favor Cuatro puntos Acumuló En dos asaltos El sexto En el ranking argentino Y ahí está El de Paraná Entregándolo todo Con izquierda Con derecha Lo deja hacer a Gómez Buen cross De derecha De Garategui Y le volvió A impactar arriba Con el volado Buen arranque De vuelta De él Entrarriano Abajo y arriba Estaba castigando El visitante Si les digo visitante Es Totti Garategui El de Blanco Y tras caer dos veces En los asaltos Dos y tres En este cuarto Salió con nuevos ríos Y metió un lindo Aunque ahí Con izquierda Con derecha Con el cross Te digo que estuvo En una situación Límite El entrerriano Vuelve A armar la ofensiva El de Paraná Con la renta De puntos Argañarás Trabaja tranquilo Aunque No debe Quedarse Tiene un rival Con mucho Pundo De honor Cross De izquierda De Garategui Zurda Al cuerpo De Argañarás Gancha Al cuerpo Otra vez De Argañarás Derecha A los flancos Falla Garategui Con izquierda Y con derecha Ahí Levantó Buenos ascendentes El Totti Cross De izquierda Insisto Hay más poder En los nudillos De Argañarás Cuatro Knockouts Tiene El local Comió Una hermosa Combinación De derecha Y de izquierda Revirtiendo Un mal pasaje En el inicio De la vuelta Lucas Argañarás Dándole forma O continuando Dándole forma A un lindo combate Es admirable Cómo se rehace Lucas Argañarás Ahora aguantando Ese embiste Pero sale rápidamente Y lo coloca En una situación Límite A Garategui Ascendente De derecha De Argañarás Aguantó bien El Totti Derecha Izquierda Del monte Grandense Anticipo De Jav Derecha Cross Zapate Otra vez Garategui Muy bien Arranca el quinto Es el anteúltimo Y voló la toalla Se acabó la pelea Voló la toalla De la esquina Visitante Y Lucas Argañarás Por knockout Técnico Al comienzo De la quinta vuelta Extiende Su buena racha Bien amigos De boxeo De primera Fasho De este combate Ganador Por knockout Técnico En el quinto Asalto De Monte Grande En Esteban Echeverria En el Gran Buenos Aires El joven Valor del barrio El Pial Lucas Ramón Argañarás La ovación Para el monte Grandense Que consigue Su quinto Knockout Señoras Señores Tomen asiento Porque tu consejos De primera